¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 37. Nos dice el Evangelio de este día que Jesús, mientras enseñaba en el templo, hizo esta pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puedes ser hijo suyo? Pero ninguno supo responderle. Con este pasaje, hermanos, Jesús está declarando que Él es mayor que David, que Él es el Mesías prometido. Pero, todavía más, Jesús está declarando su divinidad, pues el mismo David le llama Señor, apelativo que se daba a Dios. Y esto lo dijo David, movido por el Espíritu Santo. Sin embargo, los judíos del tiempo de Jesús, aún viendo todos los signos y prodigios que Él realizaba, no quisieron reconocer esta verdad. No les faltaban pruebas ni razones, sino humildad para aceptar. El orgullo lo cegaba. Es una de las características de la soberbia, cegar el alma. Ante la evidencia, no es capaz de ver más que lo que Él piensa que es verdad. Por eso es inútil tratar de convencer a una persona orgullosa y soberbia de que está en el error. No lo va a aceptar. Y no hay nada más triste ni más peligroso que vivir en la mentira. El que vive en la mentira nunca va a aceptar ser ayudado, porque cree que los que están mal son los otros, y el que está bien es Él. Pero no se da cuenta que precisamente por su posición cerrada, el Espíritu Santo no lo puede guiar ni iluminar. Precisamente Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos guiará hasta la verdad plena, pero yo solo puedo recibir al Espíritu, si me abro con humildad a la gracia de Dios. De lo contrario, seguiré en mi error. Muchas veces no queremos aceptar el punto de vista de otra persona porque no reconozco mi limitación. Eso puede provenir en ocasiones de una falta de propia aceptación. La tarea de aceptarse a uno mismo es mucho más difícil de lo que se cree. El orgullo, el temor a no ser amado y la convicción de nuestra poca capacidad están firmemente enraizados en nosotros. Basta con constatar lo mal que soportamos nuestras caídas, nuestros errores y nuestras debilidades. Cuánto nos pueden desmoralizar y crear en nosotros sentimientos de culpa o preocupación. Creo que no somos realmente capaces de aceptarnos a nosotros mismos si no es bajo la mirada de Dios. Para amarnos necesitamos de una mediación, de la mirada de alguien que como el Señor por boca de Isaías nos diga, Eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. A veces creemos, hermanos, que para que Dios nos ame tenemos que ser perfectos o hacer cosas extraordinarias, y no es así. Dios no necesita nada de lo que nosotros le podamos ofrecer. Solamente necesita de nuestra humildad y abandono en Él para poder obrar. Pero mientras nosotros sigamos aferrados a nuestros complejos, heridas o resentimientos propios o ajenos, Él no puede intervenir. Esa fue la postura de los fariseos. Se creían demasiado perfectos, como para aceptar que otro viniera a decirles que no lo eran. El camino de la humildad es el único camino por el que se llega al corazón de Dios, pero es un camino que muchas veces cuesta, porque requiere la valentía de saber que no somos nada, que sólo Dios es. Como Él mismo se lo dijo a Moisés, yo soy el que soy. Pidamos a la Virgen, Maestra de la Humildad, que nos enseñe a recorrer este camino que ella vivió con tanta perfección. El de reconocernos como simples esclavos del Señor, para que entonces Él pueda obrar en nosotros las maravillas que obró en el alma de María.